Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. En este programa, 280, vamos a leer un libro inédito. Esta es una lectura de corrección del libro inédito Cuaderno de Notas. Entonces, vamos a comenzar. Cuaderno de Notas 1, porque yo creo que en parte el 2. Bueno, vamos a compartir. Amarita Jesús lo está viendo, Kader, DDJ, dice muy bonita. Vamos a compartir con los amigos, ustedes también pueden compartir con sus amigos. Esta fantástica lectura, porque si somos más, podemos ser mejores. Visión. Enviamos por aquí invitaciones a nuestros habituales y queridos amigos y seguidores. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos a comenzar la lectura en breves instantes. Prepárense para disfrutar de este tiempo leyendo amenaza. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, casi estamos. Teresa Poi saluda, buenas noches. Hola Teresa, bienvenida. Bueno, estamos a punto de comenzar, comienzo inminente, señoras y señores. Cuaderno de notas 1. Libro inédito de Miguel Oscar Menaza. Esta es una lectura de corrección. Bueno, yo siempre tuve deseos de ser un escritor y me lo creía. Y me lo creía. Pero alcanzar los niveles que impone mi poesía, nunca me lo imaginé. Es decir, que el valor de mi escritura no depende de mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo siempre tuve deseos... No debo pedir nada a nadie y se me dará más de lo que yo podría pedir. Es conveniente de vez en cuando interrumpir. Se trate de amores, amigos o familiares íntimos. Y sobre todo, interrumpir nuestra personalidad. Dejar de ser los que somos por un tiempo y ser otros. Con otro talante, otra alegría. Y de esa manera, conoceremos nuevas personas que nos harán sentir de otra manera. Y nuestro goce crecerá hasta donde esté permitido o hasta donde uno se lo permita. Volvemos a los amigos, a los amores, al trabajo, totalmente renovados. En cosas del amor, mejor es sugerir que decir llanamente. Lo mejor para el amor, hay que sustituir la crítica, no ver los defectos de nuestra o nuestro amante, etc. La droga es fatal para el sujeto. ¿Cómo? La droga es fatal para el sujeto. El dinero es fatal para el sujeto. El goce puro, no contaminado de amor, lo vuelve loco y ahí desea destruirse. No sabe amar y cuando se enamora, pierde sus señas personales y su identidad. El pobre quiere ser exactamente igual que la persona amada. El lío que se arma es descomunal. Ella le reclama la falta de medidas. Él le reclama la falta de cuidados. Y luego, en silencio, cada uno mirando para sí. Y lo más trágico de este cuento es que siguen juntos para siempre. No pueden moverse, dar un paso. Los dos están petrificados sin alma. Marcos Vinocur saluda. Buenas tardes, Virgen. Marcos Vinocur. Buenas tardes, Virginia, desde Argentina. Miércoles 11 de marzo de 2015. Me gustaría poner mi vida en cuestión, pero es que yo no ambiciono ninguna otra cosa que la vida que vivo, que tengo. Es decir, que de aquí a mi desaparición o muerte, viviré intensamente mis trabajos, mis amores, como fue siempre toda mi vida. En verdad, son como niños algo caprichosos. ¿Cómo? En verdad, son como niños algo caprichosos. Quieren estar mucho tiempo conmigo, a mi lado, pero no quieren pagar. Y claro, no pagan, se llevan poco, casi nada. Están conmigo bastante tiempo hablando de la teoría, de la clínica, del juego, de la mujer, de la poesía, del dinero. Y también hablamos de las inquietudes y preguntas que ellas mismas se encargan de exponer. Pero cuando hablan, cuando escriben, cuando se comportan de una u otra manera, es como si nunca hubiesen estado a mi lado conversando. Pero insisto, que como no pagan, no se pueden llevar lo que se produce. Por lo tanto, creen con firmeza que están estudiando y aprendiendo mucho, pero si no cambian sus maneras de hacer y de pensar, no podrán ejercer en un campo donde los profesionales se ocupan del alma. Se ocupan del alma. Estoy contento porque esa enorme construcción científico-cultural que ya no me pertenece, ni dirijo, tiene mis huellas digitales, algunos detalles de mi manera de pensar. Es por eso que cuando los poderosos, los dioses de la tierra y del cielo, me prometen vivir mejor, ser más rico, escribir mejor, aumentar mi belleza... Vivir mejor y aumentar mi belleza, eso puede ser. Pero escribir mejor, ser más rico... Eso solo le puede interesar a quien escribe mal y a quien es pobre. Por eso es que yo siempre estoy en mi sitio. Y eso no quiere decir que se me pueda encontrar en cualquier lugar. 29 de enero de 2010 A decir verdad, el Nobel me importa un carajo. A mí me importa lo mío, lo del grupo, la comida, el trabajo, la salud... Digamos en general. A mí solo me importa la poesía. Mi mundo no es tan pequeño como para pensar o sentir que vivo encerrado en mi mundo. Yo lo construí de esta manera y lo considero amplio, muy amplio, como para que nadie, menos que nadie yo, se pueda sentir encerrado en mi mundo. No ofrezco mucho, pero no pido nada. La amplitud de mi mundo depende de cada uno. Todo depende de cómo cada uno usa las palabras. Cuando una mujer me lo entrega todo y yo le prometo no tocar nada, no toco nada. Cuando una mujer desea ser otra, no le prometo nada. Cuando una mujer viene a conversar, ella toma o elige el camino y yo la sigo. Cuando una mujer viene a poseerme, yo le digo que sí, porque no podrá. Y ella no puede. Si alguien me preguntara a cuántas mujeres amé, cuántas mujeres me amaron, eso no lo recuerdo. Pero puedo asegurar que hay algunas mujeres que viven muy cerca mío. A esas mujeres amo, a esas mujeres amé. Nunca aprendía las cosas del todo y, sin embargo, nunca equivocaba el camino y aún más eficaz era cuando se trataba del camino de otros. Es verdad que el año que viene cumplo 70 años. ¿Cuánto? 70. Siento haber pagado todas mis deudas simbólicas, familiares y de las otras. Mis padres me enseñaron a hablar y escribir y también a mis dos hermanas. Yo enseñé a hablar y escribir a un sinfín de personas. Mi madre ambicionaba con pasión que yo fuera poeta, pero ella no escribió ningún verso y yo publiqué varios libros. Tuve maestros y, como se debe, les dije adiós. Leí libros y muchos pensamientos, vivires y decires de esos libros viven en mí. Tengo esa riqueza y nunca puse trabas en compartirla y es por eso que no soy un verdadero maestro. Al menos por dos motivos. Uno. No me guardo nada, ni el golpe mortal ni su defensa. Dos. Cuando alguien me llama maestro, algo me incomoda, porque en verdad yo no quiero demostrar nada, ni enseñarle nada a nadie. Estoy intentando escribir cómo fue que yo recibí los conceptos y, si se puede, qué hice con ellos. Tuve mis primeras relaciones sexuales a los seis años. ¿Cómo? Tuve mis primeras relaciones sexuales a los seis años, con dos mujeres de seis y ocho años. Todo fue fuego y sueño. Hacíamos algunas cosas, pero no hacíamos nada. De cualquiera manera, yo algo entendí o sentí, si se quiere. El amor es siempre diferente y depende de las amantes. La misma mujer con otro hombre es otra mujer. El mismo hombre con otra mujer es otro hombre. El dinero también es un fetiche y, sin embargo, tiene más fieles incondicionales que el propio Dios. ¿Cómo? El dinero también es un fetiche y, sin embargo, tiene más fieles incondicionales que el propio Dios. Hasta la Iglesia tuvo que separar la sencillez divina de Jesús de los poderes político-económicos de la Iglesia. No tocandemos las sandalias ni la túnica de Jesús, pero para sostener esa pobreza, la Iglesia necesita dinero, mucho dinero y algún poder. Mendizábal Oscar saluda. Buenas tardes, buenas noches, poetas. Yo lo único que cuidé y defendí fue mi poesía y eso no cuesta casi nada, casi nada de dinero. Alcanza con escribirla, bordarla, el resto se hace solo. Del sexo y de la muerte nadie ha dicho ninguna palabra. El sexo regula, acelera, detiene o parentiza el ritmo de la muerte. Con las mujeres hago cosas raras que no se parecen a mi sexualidad, pero doy goce y me dan goce. Eso debería ser suficiente. En esta edad que tengo he comenzado a decir que no a cierto tipo de mujeres, a las que creen que eso es algo, a las que piensan que el goce se acumula. El goce se acumula. Dueño y señor de mis cosas, mis artes, mis amores, se podría decir que soy invencible y no por mi fuerza o por mi inteligencia. La energía que nos lleva a la victoria es, toda ella, sexual. Es decir, de otros que yo. Es un desastre, no hay quien la aguante. Y él igual se casó para divorciarse en el segundo año de matrimonio. Y ahora me vienen a contar que perdió las ilusiones que, por otra parte, nunca debió tenerlas. Todo lo que se me ocurre cuesta dinero. Entonces no se me ocurre nada. Yo las amo, las aconsejo, y ellas se divierten todo el tiempo. Desde hace más de 30 años gasto todo el dinero que gano trabajando en darle algún gusto a una de ellas o a todas en general. ¿Y en qué gastan dinero esas mujeres tan felices? Tengo que aprender, tengo que aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender a los 80 años? Tengo que poder soportar los pequeños deterioros de la vejez. ¿A los que edad? A los 80. ¿60? ¡80! ¡Ah, a ver, a ver, a ver! Tengo que aprender, tengo que aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender a los 80 años? Tengo que poder soportar los pequeños deterioros de la vejez. Carlos Latorre saluda, hola, poeta, menaza y Virginia. Y Teresa Poi dice, es bueno, tiene unas perlitas increíbles. Sin manos y sin agua no existiría el hombre tal cual lo conocemos hoy día. ¿Sin qué? Sin manos y sin agua. ¡Ja, ja, ja! Todo delincuente lleva a un policía que algo le persigue, que algo lo controla. Las cosas más sencillas fracasan menos que las cosas más complejas. 2001, miércoles, 31 de enero. Hoy soy feliz. Reservé dos locales pequeños en Duque de Osuna 4 para montar una librería y una galería que se llamarán respectivamente las 2001 noches, Librería y Montgallery. Tengo que soportar el crecimiento de todo mi entorno o no habrá más para mí. Ayudar al prójimo, en este caso, es una cuestión egoísta. Te ayudo a crecer porque tu crecimiento es la posibilidad de mi crecimiento. Yo parecía perverso. Ella parecía normal. Espero que cuando yo sea normal, ella no se transforme en una estúpida. ¿En una estúpida? Sí. Cuando ella era perversa, yo no existía, pero era su único amor. Ahora, cuando devenga normal, tendré que soportar que su único amor sea una mujer. Si lo soporto, seré un hombre para ella, decía el candidato al amor. Y en un siglo entero, nada se consiguió. Y si alguien no le permite amar a una mujer, ama a su madre. Con lo cual, las cosas se complican. Y si alguien no le permite amar a una mujer, ama a su madre. Con lo cual, las cosas se complican. El candidato ahora no solo es una mujer. El candidato ahora no solo es una mujer. El papel que le toca jugar le ha envejecido. Tengo mucho tiempo libre que no puedo aprovechar. Tengo que ponerle un límite a la muerte. ¡Bravo! El tiempo libre. Sí. Si puedo imaginarlo, puede hacerse posible. Tengo que dejar que se nuble el mundo si le toca nublarse. Yo he construido mi propio sol. Soy un grupo. Qué lindo, vieja. Qué bonito. Elena Trujillo saluda. Muy buenas noches. Elena Trujillo. Hola, Elena. Y Carlos... La marrequesa del tango. La marrequesa del tango desde Andalucía. La voz del tango. Carlos Latorre manda corazones y rosa. Y una rosa. Y ahora vendrán algunas almas a preguntarme por qué no las dejo participar y yo tendré que contestarles que en un grupo no se puede participar. La manera de participar en un grupo es ser un grupo. Dice Elena Trujillo. Este sábado canto. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Estoy alerta para no envejecer, pero el tiempo puede más. Estoy alerta para no envejecer, pero el tiempo puede más. A veces me veo doblándome al ritmo de los vientos. Ya no era necesario ni desabrocharme la bragueta. Ella llegó a gozar solo con el coño. Ella, cada día que pasaba, era más feliz con mis genitales y yo, poco a poco, me iba sintiendo un criminal. ¡Un criminal! Nadie quiso deberse a un gran amor y se debían entonces a una pobre vida. Vivo como un señor con dinero. Debo ser un hombre de dinero. Regular no quiere decir suprimir. Moderación. Solo se trata de eso. Para vivir 100 años solo se necesita moderación. Ella siempre es un espejo curvo y distorsionado de mis días. ¡Qué bueno! Cuando entrecierro mis ojos soy en la luz del mar. Quiebro mis días. Alejo mis decires. Momento fugaz. Interpretación simbólica. Locos estamos todos. Todos, de alguna manera, como los locos, vivimos esta realidad que ya no se puede ni vivir. Así que estamos todos locos. Pero debemos saber que algunos de nosotros seremos tratados como locos, otros de nosotros seremos tratados por lo que hacemos y otros de nosotros seremos tratados como genios. Decimos que el otro es loco y el otro a veces, pocas veces, es un loco o lo está. La mayoría de las veces lo que pasa es que hace sus cosas de manera diferente a como nosotros habíamos pensado. Ella defiende al marido. Se separa de la única persona que estaba enseñándole algo y luego no puede escuchar a su marido diciendo cada vez que me corrigen no escucho nada. Tengo compulsión por lo que está mal hecho. Ella confunde su formación con llegar a vieja al lado de su marido. Creer que lloro por algún motivo es para un psicoanalista firmar su sentencia de muerte, sobre todo en las cuestiones del dinero. Un hombre grande habla de sus cosas con hombres grandes y si no tiene a su lado ningún hombre grande no habla de sus cosas. Encuentro todo lo que quiero encontrar el resto no lo encuentro. Es el espejo azul lo que se desvanece. Es el espejo azul lo que se desvanece. Poesía enamorada altiva siempre más holgada ternura luciérnaga vibrante y loca. Bueno, queridos amigos hasta aquí el programa de hoy seguimos seguimos en el próximo programa así que no se lo pierdan en cualquier momento leyendo amenaza hasta la próxima chao chau chau